Dulce, espontáneo, generoso, comprensivo y sobre todo humano, son los calificativos para el llamado Corazón sin Fronteras de Isidoro Macías, más conocido como el Padre Patera. Soy el Padre Patera, tú eres una persona humana que intenta servir a los demás, intenta vivir poquito el Evangelio y da testimonio que es lo que necesita hoy todo el mundo, un testimonio, pero que ese testimonio sea realidad, que lo que dice la palabra o lo que tú hablas se haga realidad. Lo considerábamos muy alegre y hospitalario, nos reíamos mucho con él, nos metíamos con su nariz aguileña, pero él se reía con nosotros, porque no se acomplejaba con nada, siempre nos ha transmitido felicidad y está lleno de vida. Así lo recuerda su amigo José Ramón Acosta en el nuevo libro de la periodista Susana Herrera, que yo a Isidoro con mi trabajo en televisión lo conocía hace muchísimo tiempo y una editorial le propuso a él escribir un libro, entonces él dijo que lo escribía Susana Herrera o que no quería que lo escribiera nadie, entonces fue un reto y cuando me lo dijeron no podía decir que no, así que dije sí y adelante, entonces la verdad es que ha sido un gran regalo para mí porque es un hombre inabarcable, me ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, he disfrutado mucho pero también he sufrido, porque es un personaje que lo mismo es la alegría, que lo mismo también es un hombre que siente y padece por los demás, entonces yo creo que para mí ha sido un gran regalo. El libro es toda la vida de Isidoro, en distintos capítulos me ha ambientado en títulos de canciones y de películas, porque mi profesión hace que el mundo también de la farándula y tal me atraiga, e inspirado en todos esos títulos de canciones y de películas o letras de canciones, he intentado desarrollar cada uno de los capítulos. El libro es divertido, como lo es el propio personaje, es también complicado porque hay momentos muy duros dentro del libro. Yo soy una persona normal y corriente, de carne y hueso, que lo que intenta él es ir por la vida, se me ha dado bien, nada más, porque lo del libro ya es que se fijaron en mí para escribir este libro, el cual es muy, muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque escribe cosas de mucha de mi infancia, de aquí, de la provincia de Huelva. Quien me iba a decir a mí, que una escritora, Susana Herrera, iba a escribir un libro de uno de ahí, de un pueblo de Mina de San Telmo, donde es un pueblo minero, pequeñito, pero bueno, mira, con muchísimo amor, ¿verdad? Quiero agradecer que se presente este libro y que tengamos la suerte de contar con un paisano con el hermano y el signo aquí en nuestra universidad, en la Sierra de Huelva, de San Telmo, una persona que todos hemos tenido la posibilidad de conocer parte de su obra y que ahora en el libro con más detalle, esas actividades tan importantes para tantas personas. Cáritas, por su parte, ha sido la mayor colaboradora que pone en marcha esta obra. Cáritas fue llamada para que nosotros interviniéramos en la presentación de este libro. Yo también colaboré en uno de los artículos y Cáritas tiene mucha vinculación con el Padre Patera en tanto que tenemos las mismas personas que acogemos, acompañamos y le damos alimentos. Entonces, por eso es tan importante el Padre Patera como un ejemplo para todo a Cáritas. Es el único español entre los héroes europeos de la solidaridad y el trabajo desinteresado en favor de la sociedad por la revista estadounidense Time. Para el Padre Macías, su labor es el oficio de mirar por el otro. Acoge a las mujeres embarazadas y sus pequeños, mujeres que se juegan la vida cruzando el estrecho hasta encontrar, a tan solo 14 kilómetros, la esperanza personificada en la costa de Algeciras. Conocemos a Isidoro Macías a través del hombre mediático que es. Sin embargo, me ha sorprendido, bueno, que es un gran cocinero. Que nos podemos tomar con él un gazpacho andaluz con todos los avíos maravillosos, unos fideos guisados o un potaje de tagarnina. Y luego es un hombre de profunda oración, de profunda oración y de entrega hacia los demás. Yo creo que para él el día son 48 horas y 94, porque todo lo que hace y siempre mirando hacia el otro es... Y yo creo que hoy tantos jóvenes como mayores necesitamos referentes así, de vidas entregadas. Todo un héroe en vida, cuyo objetivo es hacer el bien, se ha convertido en una auténtica aventura. ¡Gracias!